Volvemos a los médicos de la promoción 1986 de la Facultad de Medicina que cumplieron 30 años de egreso. Para nada fácil, el agradecimiento como siempre para todos los que nos ayudaron, María del Carmen, la doctora Delfino, todos los profes, toda la gente que vino, muy agradecidos en general con todo este tipo de cosas. Muy emocionado, no puedo decir mucho más, solo sé que por algo nos juntamos y por algo estamos aquí. 30 años de médico, no son fáciles, pero tan mal no nos ha ido. ¿Algún recuerdo que quieras compartir con nosotros? Sí, cómo no, la primera, la cátedra de anatomía y la cátedra de bioquímica que nos hacía sufrir tanto, aún hoy cuando siento los olores estoy como que estuviera rindiendo. María del Carmen, ¿en tu caso algún recuerdo que quieras compartir con nosotros? Estamos muy felices, como dice el doctor Di Santo, es la clase de anatomía que volvió, no recuerdo, 30 años atrás. Estamos muy felices de haber organizado esto, de estar con tantos compañeros que hace mucho, hace 30 años no lo veíamos. Y sos como nuestra jefa de prensa, nos vas informando de cada uno de los eventos. Sí, realmente sí. Hoy seguimos a la noche, otra vez una fiesta, todos juntos, la de gala decimos y mañana continuamos también. Nos reunimos en la quinta, el colegio médico, al mediodía, así que ya a la noche terminamos la quinta del doctor Revidati. La verdad que un fin de semana activo. Bueno, doctor Julio Civeta, ¿le ha tocado la clase magistral hoy para sus alumnos? Ajá, sí. Realmente es muy emocionante. Uno a veces tiene que cortar un poco las cosas porque realmente las emociones traicionan, ¿verdad? Pero bueno, es el hecho de festejar un poco con ellos 30 años de promoción de médicos y el ejercicio profesional tan importante en la vida de todos nosotros. Siempre es bueno el reencuentro y la juntada. Así es, así es. Siempre, siempre. ¿Cuáles son las palabras para sus alumnos? ¿Qué le gustaría decirles? Que sigan siendo como son. Alegres, felices y buenos médicos. Siempre es un lindo momento para recordar y para emocionarse, doctor Delfino. Sí, por suerte que tengo un marcapazo que me impide desequilibrarme. Pero es muy emotivo todo. Encontrarse con gente que, algunos de ellos hace 30 años que no lo veían. Otros nos vemos todos los días. Pero conmueve demasiado. Qué lindo fue escucharlo cuando dijo, esos rostros que vi hace tantos años y hoy los reconozco tal cual son. Bueno, algunos han engordado un poco. No hay que decirles, hay que respetar el género. No va dirigido a las mujeres. Están gorditos los muchachos. Por eso que hablaron de la enfermedad, de la promocionitis. Comen, toman. Le agradezco, doctor, por su palabra. Gracias. Roxana, un abrazo. Muchas gracias. Muchos recuerdos, doctor Carlos Torres. Muchos recuerdos. Es una emoción tremenda que nos embarga. Así que no podemos decir tal o cual recuerdo porque todos son hermosos, maravillosos. Los compañeros que nos tocó en la vida, porque son compañeros de la vida. No solamente de una profesión o de estudio. Son compañeros de la vida. Son amigos, son hermanos de la vida. Así que estamos completamente emocionados. Qué lindo momento de este reencuentro. Algunos seguramente tan iguales y otros tan cambiados. Sí, es tan lindo que es indescriptible la alegría que nos produce. Encontrarnos con todos y cada uno de ellos. Es hermoso. ¿Algún recuerdo que quiera compartir con nosotros? Bueno, esto inició en el año 2010 con una colega que ahora no está presente, la doctora Gladys Vallejo Jara, en un encuentro en la universidad. Y a partir de allí estamos en el encuentro número 18. Estamos muy orgullosos. Esta medicina se ha hecho amistad, ha transformado a los colegas en grandes amigos, una familia numerosa. Y estamos orgullosos de ello. Orgullosos de la universidad y orgullosos de pertenecer a la Promo 86. ¡Gracias!